Número 7 May bonita y práctica Viene completa, solo hay que añadir la sábana si lista para usar El único pero que le pondría es que el colchón está plastificado y en verano hay que poner algo entre el colchón y la sábana porque si no el bebé suda mucho Número 6 Vestidura Minicuna Unisex Envío Rápido Fácil Montaje Modding Número 5 Vestidura Solo Tejido Universal Máxima Calidad Al Mejor Precio Fácil Montaje Envío Urgente Número 4 Vestidura para Minicuna con Ventana Animalitos Gris Número 3 Genial, el producto cumple su función, aún después del lavado, es hasta mejor porque el acolchado es mejor que el que venía con la Minicuna cuando la compré Queda perfecto Número 2 Estoy muy satisfecha con la compra, me encanta el color y como ha quedado, es como vi en las fotos La madera de la Minicuna queda un poco justa, pero entra, tiene cremalleras para que se quede bien sujeta a la estructura Quizás la colcha no es muy calentita, pero con unas sábanas, mantita o saco, no creo que haya problema Mi niña nace en marzo y no hará tanto frío Pero en definitiva ha sido una buena compra Número 1 Marca de verificación blanca top ventas vestidura de Minicuna 100 Algodón ideal para la piel delicada del bebé Marca de verificación blanca incluye Incluye Vestidura externa Edredón con relleno y almohada No incluye estructura Marca de verificación blanca compatible adaptable a distintos modelos de Minicuna gracias al sistema de sujeción mediante cremalleras Marca de verificación blanca ahorra ideal si ya dispones de una estructura de madera en forma de tijeras Seleccione entre las dos opciones, solo vestidura o Minicuna completa, con estructura